Me llamo Silvia, soy actriz. En una etapa de mi vida me han dicho mucho, esto va a ser muy difícil, esto no se puede recuperar. No hay muros, no hay obstáculos, no hay barreras, no hay cerrojos. No creo en imposibles y si existen los imposibles, hay que intentarlo. Y yo creo firmemente en el poder de la mente. Me siento muy cómoda en mi piel. No hay barrera entre mi piel y mi maquillaje. Porque yo lo valgo. Porque todas lo valemos.